Música A ver Bray, que película has traído hoy Se trata de una película de la mejor década del cine europeo Los años 60, concretamente 1966 Es de un director Muy aclamado Que todavía lo tenéis que ir adivinando Se trata de un director que sigue vivo Hay que explicar que cada jueves alguien trae una película De nosotros tres Y la vemos acá Es la segunda vez que se hace, pero es la primera vez que no usa la película Porque le toca a Javier Calvo No supo Entonces, este director que sigue vivo Tuvo muchísimo éxito al principio de su carrera Y esta es una de las películas que le ha abrió toda Europa Pero luego ha tenido un éxito mucho más global Porque ha estado nominado a Oscars e incluso los ha ganado ¿Qué director puede ser? Polanski ¡Muy bien! Y entonces, esta película que empezó su carrera un poco No es la primera, que es El cuchillo en el agua Ni es la más famosa de su primera etapa Que es Repulsión No, se trata de otra diferente Rosemary's Baby Tiene como protagonista No, esa es americana ya Tiene como protagonista La actriz protagonista No, con el Fabio no Con el Fabio no La actriz protagonista Es una actriz que tuvo muchísimo éxito en Francia en su época Pero que murió en un trágico accidente del coche Y es su hermana La actriz francesa más conocida ahora mismo Toma y entonces estaban adivinando Es la actriz francesa más popular de todos los tiempos Catherine Deneuve Pero muy poca gente conoce a su hermana François d'Orléac Con la que hizo Les demoiselles de Rochefort ¿Os acordáis de esa película? Sí, sí, sí Pues resulta que ella es la protagonista de esta película François d'Orléac Los actores masculinos Los Donald Plissans Y se trata de un thriller Claustrofóbico Pero con toques de comedia negra Como toda la carrera de Polanski Se trata De Callejón sin salida Cool de sac ¿Vas a ver la peli? Sí Esta es la portada Bueno, es que es una doble ¿Y esto? Este es el detergente y el suavizante Que los he traído también Que los he echado a la compra ahora Entonces, aquí tenéis Este es Polanski Javi, al plano De la carátula Polanski es Lo odio Es rubosísimo No lo he comprado yo Bueno, me empiezan Pongo esta Lo leo, ¿vale? Un gánster herido Y su socio moribundo Se refugia en un castillo Al lado de la playa Donde viven Un inglés Pusilánime Y su esposa linfómana Uy A ver Y como buen jueves de película Vamos a pedir Pizzas Entonces Yo no sé por qué Bryce todavía no ¿Qué vamos a comer? A ver Javi quiere una más sencilla Y otra más complicada La complicada va a ser Mitad pecado carnal Que es mi favorita Mitad extravaganza Que combina muy bien Y la otra La más sencilla va a ser Mitad carbonara Y mitad pollo a la parrilla Eso con sencillo No tiene mi coño Pollo a la parrilla Bryce, es que mi pollo a la parrilla No me gusta Coger una mitad margarita No, pues el pecado carnal Una entera pecado carnal Que es la mejor No, pero es que Tenemos que tener más variedad A mí me gusta Una mitad sencillita Es un pecado carnal O sea, ella quiere una margarita Podemos pedir Una entera Una entera de pecado carnal Y la otra mitad mitad El peperoni te sienta mal A mí me gusta el peperoni A mí también me gusta Pues una toni peperoni Una toni peperoni Eso, peperoni queso Ah, me gusta Tony peperoni Entonces, ¿cómo es? ¿Quieres una entera pecado carnal de verdad? O sea, a mí me gusta mucho pecado carnal Somos tres cerdas Que comemos como cerdas Pero lo digo porque Es guay Como que puede Siempre pedir las piezas mitades Y es que nunca me pido la entera A mí me gusta la que lleva queso por dentro ¿Pero las dos con queso por dentro? Sí Y lo que yo no quiero Es la carbonara tampoco Carbonara está muy buena Que lleva como una salsa A ella le gusta carbonara Y entonces, ¿cuál es la otra mitad de la carbonara? Tony peperoni ¿Qué tal el niño con el pijama de raya? Tenemos un problema muy grave Chicos, de verdad Los estoy tomando risa Pero tenemos un problema muy grave ¿Cuál? En el Domino's solo hay Pepsi Cola Queremos Coca-Cola, ¿no? Yo cerveza Una cervezúcar Pecado carnal ¿La quieres pecado carnal entera? Yo La extravaganza está muy rica Es que yo Es que ¿por qué quieres comprar mierdas de carbonara Y de pollos a la parrilla? La extravaganza es la que lo lleva todo Que lleva aceitunas negras Champiñón Pimiento verde Cebolla Ni que fuera esto Se llama extravaganza No se llama extravaganza Porque Porque sea una margarita Para una margarita tienes una margarita Y extravaganza Y no podemos pedir una jamón y queso Mitá Y luego pecar Escuchame Esto es muy importante No hay prosciutto O sea, no existe esa pizza de Domino's Domino's es pizza tipo Chicago Pizza americana Prosciutto es una pizza italiana Pues una entera Extravaganza Y la otra ¿Puedes cerrar las ventanas y poner aire acondicionado? Estoy sudando Amor, mira Mira Pero eso es porque me va a bea Que no me va a bea Por favor Es que además tienes encendido Teniendo un aire acondicionado Un señor aire acondicionado Está genial la temperatura Estoy sudando Pecado carnal Una entera Y la otra ¿Mitad de qué lo quieres? A ver La otra está más pensada para él Tony Peperon y Carbonara Pues ya está Así lo dejamos cerrado ¿Y la otra pecado carnal entera? Sí Venga ¿Qué te pasa, Brais? Que la pecado carnal A mí me encanta Es mi favorita Pero le falta un poco de verde Y no puede ser que pidiendo Cuatro mitades No, pidiendo cuatro mitades Podemos tener una Que tenga un poquito de pimiento Una cebolla Un champiñón No sé ¿Qué es? A ver Yo entiendo que tú quieres Dos trozos de pecado Claro Es que luego no tocamos a tanto Es que la persona No se va a comer Dos trozos de pizza Pero vamos Tienen que la pagaran La cerilla esta Cerilla Cerilla Óyeme, por favor A ver, Brais Yo creo que No, ya está Pido tres Pido tres Pido una pecado carnal entera Pero ahora La extravaganza Mitá Va a ver que innova No hay una cosa con bacon O con prosciutto O margarita Con mucha No, que esto no es pizza italiana Es que te lo digo No, madre Mitá pecado carnal Mitá extravaganza Ya está hecho Con Domino Roll Con el quesito por dentro Sí ¿Y por qué siempre hacemos Lo que tú quieras, Brais? No es verdad Porque si yo hubiera sido por mí No, no, no Porque le hemos dado combo de pollo Y en realidad Lo que queremos es Pan de ajo Combo de alita Es que hay medio Un combo de alita Pero lo de las 17 piezas de pollo ¿Qué era? ¿Pero cómo se perdió? Combo de alitas 18 unidades de alitas ¿Pero 18 para qué? Bourbon, mostaza y miel Y barbacoa ¿Cuál es de cine? ¡De cine negro! Hemos empezado a agitar un poco Hemos empezado a agitar un poco Y ya se ha enterado Y ya tiene una copa Yo he dicho que A lo mejor salimos A ver si vamos a salir Estamos pidiendo Cantidades industriales de pizza Trozos de pollo Y una película blanca Hemos matado a cinco Compro Anestis sin azúcar Coca-Cola normal Hielos Bezoya Es que todo eso lo pido de ella Es que todo eso es la compra de ella A ver Yo necesito un litro de agua Para ver una película Luego Anestis sin azúcar Puede apetecerme Y lo que quiero tomar con la cena Es Coca-Cola ¿Pero vamos a salir luego o no? Yo te pido Compro dos cervezas Y Chicas tenemos un pedido El dominio es de 75 euros Aún no he aplicado los dos Cuentos Vamos a ir yo A ver cuantos euros nos bajan ¿Vimos o no? No podemos salir Que yo mañana tengo muchísimas cosas que hacer Tenemos Una prueba de Tú sabes muy bien que Tenemos Yo tengo antes la radio Que estoy todos los viernes en la ventana De Cadena Ser A la hora del recreo De 5 a 6 Antes una cosita Que te grabo un vídeo Para rech... Te tengo que contar algo Es que me ha pasado Lo que pasa es que no me acuerdo Era Era una tarde tonte caliente De esas que te queman el suelo en la frente Y era El verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea Era camelarte Era llevarte a cualquier parte Yo ese día Tocaba en un bar sin nombre Y allí esperaba encontrarte Me puse el pantaloncito estrecho La camiseta de los conciertos Vamos José De la piscina de los conciertos Un costo despegabilita De la piscina de los conciertos Y allí se ha visto